Nací barco de milas Nací barco de milas Matar de cario perianda Uche no chamite Emadir de milas Nací barco de milas Nací barco de milas Matar de cario perianda Matar de cario perianda Matar de cario perianda Emadir de cario perianda Ghali coi singhi la chai Amém Mangur bana jaha manur bana Anah anah to ek hai Raste alag alag hai 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 ki Thikana anah to ek hai Nacíbar thur mehra La Iglesia de Jesucristo. 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 La Iglesia de Jesucristo.